Es una oportunidad única, estamos muy contentos, luego de estar en Washington unos tres días vamos a partir para Nueva York, donde tendremos clases con Maestro de Julliard, la escuela más prestigiosa del mundo de música, y es una experiencia realmente que será inolvidable para nosotros y estamos muy contentos porque a pesar de todo el esfuerzo y todo, podremos cumplir este sueño que es realmente impresionante para nosotros. Nosotros vamos 14 jujeños, de los cuales la mayoría son menores, después nos acompañan mayores, y los otros vamos a hacer una gira con gente de allá. Son como tres conciertos y aparte hacemos una capacitación en la Escuela Julliard de Música.